Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva receta del canal. Y el día de hoy les voy a compartir a petición de ustedes cómo hice yo para preparar mi pato al horno de navidad. Estoy preparando el día de hoy un pato y también un pollo, las dos. La receta sirve para ambas cosas y también incluso para un pavo. Empezamos, mis amores, con la preparación de la carne. Yo hago esto un día antes. Sazono la carne, le hago unos huequitos a la carne, como pueden ver, y lo sazono con sazón en polvo, ajo en polvo, pimienta y un poco de aceite de oliva. La receta exacta se la voy a dejar en la cajita de información de los condimentos previos. Luego entonces dejo reposar esta carne tapada por espacio de 24 horas en la nevera. Y voy a dejar entonces marinar. Al día siguiente entonces, unas 3 horas antes de la preparación, la saco de la nevera y le pongo entonces condimentos frescos. Esto es ajo, ajíes, cebolla, zanahorias, apios, como pueden ver. Y muy importante es que en el envase donde yo lo voy a preparar, tiene que ser a prueba para poner en el horno, ¿verdad que sí? Entonces lo ponemos en la cacerola para este fin, sin ningún tipo de caldo ni líquido. Como pueden ver, solo la carne, solo el condimento. Y si usted quisiera y piensa que se le podría pegar, pues puede engrasar un poquito con aceite de oliva el envase. Pero esto es totalmente opcional dependiendo del envase que ustedes utilicen. Deja reposar entonces unas 3 horas más con este condimento fresco. Y luego de eso entonces, voy a precalentar el horno a 200 grados. Llevo entonces la carne tapada, como pueden ver, a unos 30 minutos. Luego de esos 30 minutos, ya la carne va a estar cocida por dentro, como pueden ver, muy suavecita. Pero la piel está todavía entonces planta. Todo este líquido yo se lo voy a sacar, voy a colarlo. Y voy a dejar entonces ahora la carne, o los pollos, o el pavo, en este caso, en la parrilla, solo a dorar por 20 minutos más. Para que la piel quede durita. Pues así es más o menos como quedan 20 minutos después, mis amores. El color, pues va a depender del tiempo que ustedes los dejen. Para mí están bien así, suficientemente dorados. Y así es como quedan. Unos 20 minutos, 20-25 minutos, dependiendo de tu horno, a 250 grados, pues va a ser suficiente. Si quieren hacer también, por ejemplo, un relleno extra aparte, pues también pueden hacerlo. Hay muchísimos tipos de diferentes rellenos, pero la receta básica para hacer el pollo al horno es esta. En cuanto a la salsa, yo la hice con el líquido que saqué, pues previamente, como vieron, y unas cositas más. Esa receta de la salsa, voy a dejarla en un video a continuación, en los próximos días. Y bien, mis amores, así es como queda este pato. Aquí hay pato y aquí hay pollo. Yo lo pico para servirlo en la mesa porque es más fácil para que mis hijos lo puedan también tomar. Pero ustedes lo pueden servir entero, si ustedes quieren, ¿ok? Ya esa es opción personal. Miren, la carne es sumamente suave y la piel muy crujiente. Divino, excelente. Esperamos que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden entonces ver otras recetas del canal. Seguidnos en nuestras redes sociales. Y hasta la próxima. Bye.